Como desayuno, cena, antojo u ofrenda, la combinación de un atole caliente y un rico tamal son una muy buena opción. Se presenta la señora Enedina Ramírez Santos con la preparación de atole de galleta de limón y unos deliciosos tamales de conejo. Mi nombre es Enedina Ramírez Santos. Soy originaria de aquí de Tetepango. Soy expositora de la Feria del Atole y del Tamal. Le doy las gracias al comité organizador de la feria que me han invitado a participar estos 12 años. Les voy a preparar el atole con galleta con limón. Los ingredientes son la leche que ya está hirviendo, el azúcar, una lechera y el insumo de limón y las galletas marinas. Vamos a licuar las galletas en una poca de leche para posteriormente agregárselo a la de más leche. Como nuestra leche procedemos a echársela a nuestra leche que ya está hirviendo. Le movemos, le movemos, porque si no se nos pega la galleta. Enseguida limco, jugando el azúcar. Seguimos moviendo. Le soltamos el insumo del limón. Le agregamos la lechera. Son los 10 minutos. a que agarre su sabor, que hierva un poquito, y ya está enviado nuestro atole, ya lo podemos apagar ya, a unos 10 minutos, se lo apagamos y ya está listo para servirse.